Según la secretaria del Interior de la capital santandereana, Melissa Franco, y la asesora de Mujer y Equidad de Género, Graciliana Moreno, este acuerdo es muy importante y significativo para una atención inmediata, eficaz y oportuna frente a denuncias formuladas por violencias contra la mujer. Este convenio lo que permite es tener fortalecido de manera jurídica abogados tanto en la Fiscalía General de la Nación como en nuestras comisarías, agilizando los procesos de denuncia para que no se tenga una revictimización y podamos avanzar en la judicialización de estos delitos. Si ese proceso no es celérico, no es posible garantizar que las entidades encargadas de operar la justicia, pues indudablemente sancionen como se debe hacer en los casos de violencia basadas en sexo y género. Por su parte, algunas integrantes del Comité Consultivo de Mujeres en Representación de los Sectores Urbano y Rural de Bucaramanga celebraron estos espacios y escenarios jurídicos y legales para recibir las denuncias y actuar diligente y rápidamente ante cualquier ataque a agresión física o psicológica. En el sector rural, la falta de oportunidades, ¿sí? Hacen que la mujer sea sometida. Finalmente, el director seccional de Fiscalía, Oliver Enriaño, destacó las bondades del convenio con la Alcaldía e invitó a las mujeres santandereanas a denunciar y acudir a jornadas como la denominada Ruta de Atención al Esclarecimiento, que actualmente se cumple en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y que mañana se desarrollará en el Parque Principal de Florida Blanca. Se tracen las estrategias para que acercar la Fiscalía General de la Nación a todos los ciudadanos, que esa ruta de esclarecimiento que se ha diseñado de manera que se atienda como acto urgente a este tipo de comportamientos tengan el resultado esperado. Pese a que la violencia de género sigue dejando víctimas en Santander, el aumento de la denuncia y la prevención son claves para mitigar este fenómeno en la región.